Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro santo para el día de hoy, 10 de febrero, es Santa Escolástica. Santa Escolástica era hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente. Nació en el año 480 en Nurcia, en Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superior a de un convento de monjas. Este convento quedaba cerca del convento de su hermano, quien dirigía en Monte Cassino el convento para hombres. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo, San Benito no iba a visitar a Escolástica sino una vez cada año, pues él era muy mortificado en hacer visitas y en cumplir la regla de su orden. El día de la visita lo pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de Santa Escolástica fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas y espirituales, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios, pero el santo le respondió, ¿cómo se te ocurre hermana semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada, ¿ves hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. En esa conversación, Escolástica le preguntó a Benito, ¿qué se necesita para ser santos? San Benito respondió, una sola cosa, querer. Benito volvió a su convento de Monte Cassino y a los tres días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a unos de sus monjes a que trajeran su cadáver y lo hizo enterrar en la tumba que se había preparado para él mismo. Pocos días después, murió también San Benito. Así, estos dos hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantan eternamente las alabanzas a Dios en el cielo. Nuestro propósito para el día de hoy, 10 de febrero, es imitar a Santa Escolástica en su deseo de ser santa. Y por eso, nuestro propósito para el día de hoy es querer, que nuestra voluntad se fortalezca para rechazar el pecado y querer ir al cielo, querer amar a Dios sobre todo, querer rechazar todo lo que nos aparta de Dios. Que nuestra voluntad sea firme en la voluntad de Dios, con nuestro deseo inquebrantable de ser santos.